Las paradas de buses en Macas son cada dos cuadras. Estas señales de parada de color azul están colocadas visiblemente cada 200 metros, pero los usuarios por desconocimiento suelen esperar el bus fuera de las paradas autorizadas y lo que es peor, suelen exigir enojados a los conductores que se les deje donde ellos deseen. Queremos solicitarles y pedirles de favor a los señores usuarios que utilizan el transporte urbano y tracantonal, que utilicen las paradas verticales en las cuales el municipio ha otorgado o ha realizado. Estas paradas verticales son donde que manifiesta, donde que dice parada de bus, entonces la cual queremos utilizarles de la manera correcta, cogerles y dejarles en todas las paradas que existen de la 29 de mayo, referencia desde el Camal, 29 de mayo, Suasti, hasta la 13 de abril, que es la entrada del hospital. Entonces, por favor, a los señores usuarios, a nuestros clientes, queremos que no tengamos esas discorcias, esas discrepancias y que, por favor, ellos nos colaboren. Bueno, que no es culpa de los señores choferes que no les quieran coger o dejar donde que ellos, a lo mejor en sus casas, pero sí creo que es conveniente, ya digo, utilizar adecuadamente las paradas para evitar la congestión de tránsito, especialmente dentro de nuestra ciudad, dentro de la zona 7. Este es el pedido especial a nuestros queridos usuarios, que por favor traten de ocupar las paradas o utilizar donde que dice parada de bus, ahí les vamos a coger y dejar a los señores usuarios. Ese es nuestro pedido a la culta ciudadanía de nuestro cantón. Los transportistas de los buses urbanos e intracantonales solo nos regimos a lo que dice la ordenanza municipal, expresó Raúl Velásquez. Sí, la ordenanza manifiesta que nosotros, donde que existen las paradas, tenemos que coger y dejar que para eso ellos han invertido. Entonces, nosotros también tenemos que respetar a la institución, a quien nos debemos, a los municipios, porque nosotros nos debemos al gobierno autónomo descentralizado, que es el municipio, entonces prácticamente tenemos que hacer caso. Falta socializar este tema para que los usuarios respeten la ordenanza del municipio sin que los choferes tengan que sufrir reclamos, concluyó. Sí, yo creo que aquí, bueno, siempre los señores del municipio me dijeron que ellos nos van a dar socializando a la ciudadanía, pero creo que hasta el momento no hemos visto ni tampoco creo que se ha escuchado que se ha socializado. Nosotros hemos venido socializando ya unos dos meses, explicando que les vamos a coger y dejar en las paradas, pero la situación es que la mayor parte sí, sí, sí está colaborando, pero hay unos, nada más unos pocos usuarios todavía creo que ellos están un poquito molestos, a lo mejor ellos piensan que es a propósito o no se les quiere coger y dejar donde que ellos creen conveniente. Entonces, eso es lo que ha generado un poquito de discrepancia con los compañeros choferes. Entonces, el favor que les estamos pidiendo es que vamos a cogerles y dejarles donde que existen las paradas, todas las paradas verticales que existen dentro de nuestra ciudad. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.